Durante este miércoles, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas rechazó la solicitud de dos defensas de declarar inadmisibles la ampliación de tres querellas presentadas por familiares de víctimas del fatal accidente que cobró la vida de 38 pasajeros y tripulación civil y militar del avión Hércules C-130. Con esta resolución, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se judicializa una nueva arista en esta causa que tiene por objetivo indagar si hubo o no participación y delito en las comunicaciones entregadas por el Centro de Operación Aérea COA a la Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC para quienes estaban encargados de monitorear el trayecto de la aeronave, lo que habría retrasado decretar las alertas y consecuentes tareas de rescate. Cabe recordar que junto a un equipo de trabajo, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dirige esta investigación luego que el avión se precipitara mientras viajaba desde la base Chabunco de Punta Arenas hacia la base aérea presidente Eduardo Frei en la Antártica en una misión multipropósito en el marco de la campaña Antártica de la Fuerza Aérea, donde cabe recordar que el pasado 21 de febrero fueron formalizados como autores de cuasi delito de homicidio el general en retiro Eduardo Mosqueira Cruz y los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Meya Berletti y Alan Asenjo Contreras, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía, donde hay un plazo de ocho meses para la investigación.